Sin importar la distancia, bienestar universitario, bien sentir. Somos una gran familia. Bienestar universitario. Una de las cosas que tenemos como dentro de lo que es el tema del presupuesto que venimos tratando es cómo manejamos las deudas y cómo no manejamos las tarjetas de crédito. Las tarjetas de crédito en todo lo que hacemos las debemos utilizar y no solamente las tarjetas de crédito, sino a veces nosotros utilizamos todo con tarjeta de débito y no sé si a ustedes les pasa que cuando van al mercado y pagan con tarjeta de crédito, como ustedes no tienen que estar ahí contando la plata y después mirando en el bolsillo qué es lo que no tienen, entonces ¿qué pasa? Que uno no se da cuenta de la cantidad de liquidez que está realmente gastando. ¿Esto hace qué? Que nosotros nos endeudemos y nos endeudemos. Pero ¿qué pasa? Ojo, de ahorita que los bancos vienen y te ¡pum! con los tipos de interés. Entonces tengan mucho cuidado con el tema de los tipos de interés, porque las tasas de interés de las tarjetas de crédito son unas de las más altas que tiene el mercado. Entonces, ojo, porque si usted a veces difiere muchísimo, a muchísimo tiempo, una compra de cualquier cosa, pues obviamente lo va a tener que pagar tres o cuatro veces más. Entonces, ojo con eso. Hay que tener en cuenta y buscar alternativas donde los bancos le digan a usted cuál es la tasa más preferencial que usted pueda tener, porque la idea es tampoco no usarla, sino saber cómo se usan, saber que nosotros tenemos espacio, saber que tenemos nosotros tiempos para poderlas utilizar. Una de las cosas dentro de lo que es importante el manejo de las tarjetas de crédito es que también miremos otros bancos, qué opciones nos dan y que miremos y saltemos de banco a banco con el tema crediticio. No nos dejemos engañar y verifiquemos nuestras tasas de interés. Recuerda que sin importar la distancia, bienestar universitario, piensa en ti. I love poly. Chao.